En una tierra sin ley, en donde los poderosos gobernaban, en donde el pueblo tenía que obedecer las injusticias, se levantó un héroe que luchó contra los villanos. Impartiendo justicia, vestido de negro, con una pistola, un caballo negro y un látigo negro. Hacía temblar a los poderosos pero bajo esa apariencia y esa ropa existía una mujer que luchaba contra la injusticia. Sí señores, desde el año 1944, conoceremos más de Soros Blackwick. Pero interpretado por una mujer. Hola mis queridos espectadores, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Artisamel y esto es, Los ojos del espectador. Sean bienvenidos, en el video Un nuevo viaje al pasado en un serial antiguo donde conoceremos esta fascinante historia Soros Blackwick. En donde una mujer impartía justicia en el lejano oeste, vestida de negro, una pistola y un látigo y no es el zorro si lo estaban pensando, empezamos en 3, 2, 1 comencemos. Soros Blackwick es una serie cinematográfica de 12 capítulos de 1944 de Republic Pictures protagonizada por Linda Stirling. La película se hizo después de la nueva versión de 1940 de 20 Century Fox de la marca del zorro para sacar provecho de ella. Republic no pudo usar el personaje del zorro y, a pesar del título, el héroe se llama The Black Whip en todo momento. El látigo negro del zorro fue dirigido por Spencer Gordon Bennett, Wallace Bristle, fue escrito por Basil Dickey, Jesse Duffy, Grant Nelson, Joseph Polonia. Basados en la obra de Johnston M. Cooley, novela original del zorro. Producido por Ronald Davidson, y siendo protagonizada por Linda Stirling, George J. Lewis, Lucien Littlefield, Francis McDonnell. Cinematografía hecha por Bob Taquerie. Distribuido por Republic Pictures. Fechas de lanzamiento fueron el 16 de diciembre de 1944, serie estadounidense, 8 de julio de 1957 en su relanzamiento en E. UU. Tiempo de ejecución, 12 capítulos, 182 minutos. País, Estados Unidos. Presupuesto, 134,899 dólares pero con un coste negativo, 145,251 dólares. La serie está ambientada en el Idaho anterior a la creación de un estado e implica una lucha para prevenir y garantizar la creación de un estado por parte de los villanos y los héroes, respectivamente. Partes de la serie se reutilizaron como material de archivo para completar series posteriores como Don Daredevil Rides Again, 1951, y Man with the Steel Whip, 1954, a pesar de que ambas series tenían protagonistas masculinos. En Zorro's Black Whip la palabra Zorro nunca aparece. Una mujer que se comporta como Don Diego en Idaho lucha contra una camarilla de políticos corruptos como The Black Whip, después de que matan a su hermano, el Black Whip original. Hammond, propietario de la línea de diligencias de la ciudad y ciudadano destacado del consejo, se opone secretamente a que Idaho se convierta en estado, porque la protección del gobierno destruiría el sistema y la organización que ha construido y lleva a cabo redadas contra ciudadanos y colonos por igual para impedir el orden, manteniendo en secreto su propia identidad como líder de la organización. Mientras tanto, el mariscal de la ciudad no tiene poder para actuar fuera de su jurisdicción más allá de los límites de la ciudad. Randolph Meredith, propietario del periódico de la ciudad, llamado Black Whip, se opone a este plan para derrotar la estadidad, pero un día es asesinado después de impedir otro golpe de estado. Barbara, la hermana de Meredith, experta con el látigo y la pistola, se pone el traje negro y la máscara de Randolph y se convierte en, el látigo negro, en lugar de su hermano, asestando un golpe a Hammond y su banda cada vez que realizan algún acto atroz en sus esfuerzos por mantener la ciudad, y su poder sobre ella, sin cambios. Con la ayuda de la gente encubierto del gobierno estadounidense Big Gordon, Barbara, Linda Stirling, como The Black Whip, es obviamente una mujer pero, incluso después de un combate de lucha libre, los villanos no se dan cuenta de que no están luchando contra un hombre. Sin embargo, se hace alguna referencia a esto en el guión, cuando los villanos intentan determinar quién podría ser la identidad secreta de Black Whip. Hammond, Barbara Meredith, ella es Black Whip. Baxter, no puede ser. El Black Whip tiene que ser un hombre. Nos ha superado en disparos, en velocidad y en lucha, y nos ha detenido en todo momento. Después de que la ciudad finalmente vota sobre si aceptar o no la estadidad, la mayoría de la pandilla de Hammond son asesinados a tiros mientras intentaban robar las urnas. Hammond escapa, sigue en secreto y se enfrenta a Barbara en su cueva cuando ella se quita la máscara. Apunta, pero es derribado por el semental de Black Whip. El reinado del terror ha terminado. Big permanece con Barbara y el mariscal para ayudar a mantener la paz en el territorio. Linda Stirling como Barbara Meredith, The Black Whip y propietaria del periódico. George J. Lewis como Big Gordon, un agente del gobierno estadounidense aliado con Black Whip. En un papel relacionado, Lewis interpretó más tarde a Don Diego de la Vega, padre del zorro, Don Alejandro de la Vega en la serie de televisión de Walt Disney Zorro. Lucien Littlefield como TenPoint, Jackson, el tipógrafo de periódicos cómicos que trabaja con Barbara Meredith. Francis McDonald como Dan Hammond, el malvado propietario de la empresa Stagecoach de la ciudad. Los apellidos de los dos personajes principales, Meredith y Gordon, son una broma que hace referencia a dos series anteriores de Republic. El personaje Nyoka The Jungle Girl y su padre tenían el apellido Meredith en Jungle Girl, pero su apellido era Gordon en la semisecuela Perils of Nyoka. Esta serie se puso en producción, con Linda Stirling como estrella principal, luego de la popular actuación de la actriz en La Mujer Tigre. Soros Black Whip tenía un presupuesto de 134,899 dólares, aunque el coste negativo final fue de 145,251 dólares, un gasto excesivo de 10,352 dólares, o 7.7%. Fue la serie de la República más barata de 1944. Uno, se filmó entre el 29 de julio y el 26 de agosto de 1944 bajo el título provisional The Black Whip. El número de producción de la serie fue 1495. A pesar de luchar físicamente con ella, los villanos nunca se dan cuenta de que Black Whip, obviamente femenina, es una mujer. Las imágenes de esta serie se reutilizaron en Thunder Devil Rides Again y El Hombre del Látigo de Acero. En las acrobacias escenas de E-dobles, Dave defrized como The Black Whip, doblando a Linda Stirling, repitiendo el papel de doble desde La Mujer Tigre. Efectos especiales del equipo interno de Republic formado por los hermanos Lidecker. La fecha oficial de estreno de Soros Black Whip es el 16 de noviembre de 1944, aunque en realidad esta es la fecha en la que el sexto capítulo estuvo disponible para el intercambio cinematográfico. La serie fue relanzada el 8 de julio de 1957. El último lanzamiento en serie original de Republic fue King of the Carnival en 1955. Esta fue una de las dos series de 12 capítulos publicadas en 1944, junto con el debut en serie de Linda Stirling, The Tiger Woman. Había sido el patrón estándar de Republic producir dos seriales de 12 capítulos y dos seriales de 15 capítulos cada año desde 1938, pero 1944 fue el último año que ocurrió. De hecho, Republic solo produciría dos series más de 15 capítulos, Manount of Mystery Island y The Purple Monster Strikes, ambas en 1945 y ambas protagonizadas por Linda Stirling. Si señores este personaje inspirado en el zorro, fue realizada en el año de 1944 y si tuvo un éxito moderado pero lamentablemente como pasa muchas veces, fue olvidado, como otras producciones que no lograron convertirse en un clásico de todos los tiempos, pero si se hizo una producción, si se hizo esa historia y lo bueno que fue hecho por una mujer, ahora este éxito se debió a que Linda Stirling y la protagonista tuvo un éxito muy fuerte con el serial, la mujer tigre o título que ya hemos visto en un vídeo anterior y ante el éxito se le dio una nueva historia, donde allá demostró que si podía ser una heroína de acción, pero como les dije tenía que ser de acuerdo a la época a los presupuestos y a los efectos pero sería bueno que esas historias de tantos años sean adaptadas a los tiempos modernos, cuando digo tiempo moderno que se hagan bien, no que se hagan cualquier cosa, como estamos viendo últimamente pero que se hagan bien y podían ser un éxito, lamentablemente los productores de cine hacen cualquier cosa y dicen que son buenas películas, olvidándose que antes que ellos hubieron otros visionarios que realmente hicieron cosas que ellos recién se atreven a hacer, donde las mujeres podían protagonizar historias, pero como muchos de ellos dicen ellos son los primeros lo cual es falso, desde los inicios del cine se han visto directores, productores, actrices y también dobles que han hecho un gran trabajo y nos han dejado producciones que deberían de ser recordadas y apoyadas como esta. Bueno hasta aquí el vídeo mi nombre es Artisamel y esto es Los ojos del espectador. Si el vídeo te gustó dale like, comenta y comparte. Espero que les haya gustado este vídeo y como siempre digo este vídeo está hecho para ustedes mis queridos espectadores, nos vemos en la próxima gracias.